Yeah, este es G&K, acá hay genes de chamuco, modo hard, pasión simple, perras, alto alcance, produce, yo A.K.A. tu dolor de muelas, nocturro, turdo, chingo tus sueños pasivos, los vuelvo a algo turbio Me dicen que soy un crack y que doy lo que muchos putos solo alarden y mamean en estilo puro y bruto Me dicen ese tachas, chingado, chamaco, gen chamuco, mis rimas en la manga como un mago con sus trucos Rapeo pa' los morros, las mamitas y los rucos, shit, estoy claro como el agua cuando paso por el micro Que me enfoco tanto tiempo en aventar mejores ritmos, desmadrar tu nuca a punta de sabor en mis escritos Que me vencen el escroto, los pendejos envidiosos, uh, hablaban pura mierda hasta que saqué modo hard Predico con la calle, yo si caminé por ahí, pumparon cada esquina en cada puto boulevard No se ponen de culo que me los voy a chingar, voy a descarrear abatos con mi música sin frenos desde pinche chamaco Las mamitas que decían no te juntes con ese cabrón malandro, ya lo vi en 10 añitos todo perdido y drogado Estoy drogado pero no he perdido y nunca he perdido por estar drogado Y mis acciones pesan más que la mierda que me han echado, yeah, la mierda que tiran putos Dice a huevos culeritos a que les arde la pepa que este chingado chamaco les esté dando la vuelta Con orgullo y con mis huevos bien pegados a la verga y aquí no me venga Con mamaditas que publican desde su casa ojetes, las cosas son con huevos en la calle y bien de frente Y si no tienes argumentos pues usted mejor indiferente, mejor comer callados perros Yo, voy conquistando este game en el nivel más alto, estoy tumbando en las esquinas por donde siempre ando La flota me conoce, me pide nivel a diario, con cada track en cada escrito quieren que de más y más Me piden más de mi mierda que los pone bien, high, yeah, yeah No te miento chamaco puberto entiende que conmigo es el pedo al momento Insecto, que paras las nalgas por describirme tu gueto Si vives en zona de guerra pero proso por el toque te queda Mira que macho, mira que malo que me salió el muchacho Siente que escupe balas y que caga los cascos Perdón pero era tiempo que se lo dijeran, guatos Yeah, estas son las pinches cosas de frente Yo, G&K acá, genes de chamuco Atocance Records, aquí en tu puta zona, motherfucker Subtitulado por H �őte